Aunque insisto que lo más importante siempre y lo más rápido y lo que tiene mejor resultado es la donación económica a través de las diferentes entidades sociales que están colaborando ya en el terreno y destinando los recursos económicos con los que podamos mostrar nuestro compromiso y nuestra solidaridad. Desde luego es el recurso que mejor se puede gestionar para hacer la compra, la adquisición de todo lo que se necesite. Hemos aprovechado para, replicando un poco la estructura del dispositivo de emergencia social, poder reproducir este dispositivo para lo que se necesite ahora para nuestras familias ucranianas y sobre todo para darle la mejor atención. Lo más importante es que cualquier cartagenero que quiera ayudar en estos momentos se dirija, incluso en su propio barrio, a la asociación de vecinos de su zona o a la entidad social colaboradora. Luego, aquí en el parque de seguridad, como siempre, con la ayuda de nuestro personal de protección civil a través de la Concejalía de Servicios Sociales y la Concejalía de Seguridad Ciudadana, con nuestros profesionales y voluntarios. Vamos a diseñar el dispositivo que sea necesario para centralizar ese material y para que llegue en tiempo y forma. Y siempre en red, con todas las entidades sociales que nos dan seguridad y que saben mejor que nadie cómo hay que funcionar en estos momentos junto con el ayuntamiento. Disculpa, en una crisis humanitaria como esta, además, donde como nos transmiten las entidades que están acostumbradas a trabajar dentro de los protocolos de asilo y de protección internacional, esto va a ir para largo. Y lo más importante es que tengamos una planificación, una organización y una colaboración entre administraciones, por supuesto, para dar la mejor respuesta. Hay que diferenciar, insisto, entre las familias que con sus propios medios, con sus propios recursos, salgan del país y lleguen hasta Cartagena o hasta Valencia o hasta Andalucía, lleguen a cualquier destino donde pueden, por supuesto, contar con el apoyo de su comunidad autónoma y, en este caso, del ayuntamiento, a través de nuestros profesionales y entidades sociales, para que se les ayude a resolver, porque llegan a una situación irregular, para que reciban el asilo y, por supuesto, que estén en condiciones de legalidad dentro de nuestro municipio, tal y como marcan las autoridades en estos momentos que han resuelto también el marco jurídico para los próximos tres años. Hay que diferenciarlo con lo que son los protocolos que se están marcando de cooperación internacional con las entidades como Cáritas, como Cruz Roja, como ACNUR, como APSEN, con las entidades que van a colaborar como siempre y se van a habilitar las plazas que sean necesarias, por supuesto, ya lo han dicho también desde las Administraciones y España y, en concreto, la región de Murcia, va a ser una tierra acogedora y vamos a darle asilo y vamos a darle garantías a cualquier familia que quiera venir. Lógicamente, vamos a ser solidarios una vez más. El modelo migratorio y de ayuda ha cambiado. No se puede comparar con lo que se reaccionó en su momento con los refugiados de Siria o de Afganistán. ¿Nos insisten en ese mensaje? Que frontera, logística muy importante, ropa, medicamentos, medicamentos que necesitan, y hablamos sobre logística, muy importante, abrir ventana en la frontera para llegar rápida, porque es muy importante. Y desde viernes esperamos que el primer camión tiene que llegar a Ucrania. El primer lugar, medicamentos que necesitamos, lista de nuestras necesidades, tiene todos, y el primer lugar, necesito comprar y dejar que necesitamos, no todos. Y muy, muy importante que estos medicamentos y la medicación tienen términos, porque ahora mismo tenemos que explicar para la gente que tenemos que ver términos para medicamentos, porque este medicamento es para heridos, para otras personas, es muy importante. Primero lo que quiero es agradecer a todos los españoles, más a cartageneros, que nos echan una mano, y en la situación que estamos, estamos fatales, lo sabéis por la tele. Que de momento la gente está en la frontera. Sé que van a llegar, pero la cantidad no sabemos. Murcia, AXEN somos una entidad, al igual que otras entidades que nos acompañan hoy aquí, como Cruz Roja, Murcia Acoge, Alraso y la Fundación Cepaim, que venimos trabajando ya varios años dentro del Sistema Nacional de Acogida a solicitantes de protección internacional. Hay todo un protocolo que está elaborado con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y con el propio Ministerio con quien se está coordinando la acogida de las personas que lleguen aquí. Es verdad que pueden llegar personas a esta zona porque tienen familiares o tienen redes de apoyo, pero las entidades vamos a estar disponibles para ofrecerle todo el asesoramiento jurídico, atención psicológica, toda la información relacionada con gestión de ayudas que se le puedan ofrecer. Y, bueno, pues vamos a seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo desde hace años con personas que han llegado desde otros países, pero ahora con la nueva realidad, con el conflicto de Ucrania. Como presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena, pues desde el primer momento, igual que pasó en la situación del COVID, la federación está abierta para ayudar en todo lo que se pueda. Muy importante obedecer a lo que ha dicho la alcaldesa, que se haga todo con el protocolo que se manda desde el ayuntamiento, desde las instituciones que están reglamentadas para ello. Y, por supuesto, decir que las asociaciones de vecinos ya hoy estamos desde esta mañana mandando correos y actuando con ellas para que sepan que es lo primero que tiene el vecino a lo que puede acudir y desde allí coordinamos para conjunto con protección civil. Entonces, abierto y que lo tengan muy claro. Primero a la asociación de vecinos y desde allí se gestiona con protección civil. Que lo hagan sin ningún problema. Gracias. Gracias. ¡Gracias!